Bueno, buenas y saludos a todos Les voy a dar un pequeño reto ¿Cuál es la pistola traumática y cuál es la de balines? Obviamente, a simple vista Son exactamente iguales Les quité el proveedor, pues con el proveedor se puede saber cuál es la de balines Aquí están ¿Cuál será de las dos? A simple vista, una pistola traumática y una de balines Son exactamente iguales Ya que muchos, pues, delincuentes las usan Para poder atracar o robar Esta es la pistola traumática Una cara automática de ráfaga Prácticamente balas de goma Y esta es la de balines Totalmente A simple vista, obviamente Uno no se puede dar cuenta Una forma de saberlo es viendo el cañón Obviamente ¿Cuál es la diferencia del cañón? Pues, en una pistola traumática o real el cañón siempre es bastante ancho En cambio, en la de balines Es totalmente pequeño Con doble anillaje adentro Pues, para el calibre del balines Que suele ser de 4.5 milímetros Más o menos Pero, pues En un asalto Si alguien te ataca con una de estas armas Es bastante difícil, pues, ponerse uno a ver el cañón En el caso de la traumática Su munición Obviamente Como le dice el nombre Balas de goma Esa es la gran diferencia De una arma traumática A una real Y la de balines, pues Obviamente Su carga De CO2 Que es su sistema de propulsión Y sus balines 4.5 milímetros En este caso Con todo y cargador Realmente, pues Para defensa personal O para uso Ambas armas Son opcionales Obviamente Aunque ambas armas No son letales Hasta cierto punto Hablando de la traumática Claro está Pues Son bastante peligrosas Siempre hay que tener mucha responsabilidad Al tener este tipo de armas Prácticamente Obviamente Esta es mantenerlo alejado A los niños Etcétera, etcétera Pero Una gran diferencia De la pistola traumática A la de balines Es el peso Prácticamente No solo la munición En este caso Aquí podemos ver Esta es un balines Para un DICE Un rifle de bombeo Pero Como son del mismo calidio Les sirven Igual A la pistola Jericho B Entonces Les sirve bastante bien Este tipo de munición No hay ningún problema En ese detalle En cambio La traumática Aquí podemos ver Palas de goma Totalmente Con carga de pólvora Todo Al dispararse esta arma Es una Como una de verdad Es de letalidad reducida Supuestamente Eso depende De uno A quien le dispare O donde le dispare Claro está Entonces pues Esto es Una forma Muy fácil De saber Es simplemente Cogiéndola Por el peso Un arma de verdad Obviamente El peso Está hecha totalmente De metal En cambio La de balines Solamente Tiene el cañón De metal Y el mecanismo Y eso es todo De resto Está hecho de plástico O pues de Otro material Más ligero Claro está Aquí podemos ver Esta es Y esta es la de balines Simplemente con el eco Del metal Se puede saber Y eso es todo Estas dos son Buenas armas Son buenos modelos Adquiridos Y son buenos Pues para practicar El tiro Más que todo